Buenas tardes amigos televidentes de canal 9 estamos una vez más en este tu programa conéctate y en este espacio motivacional directrices es para mí un privilegio poder que hacer compañía en este fin de semana y hablarte sobre las ideas sabes que las ideas es el arma más poderosa que puede existir en la faz de la tierra por una idea se creó la bomba atómica y gracias también a una idea hoy puedes tú cargar en tu mano el aparato celular que posees una idea es la representación mental de algo real o imaginario de algo material o inmaterial una idea es capaz de hacerte famoso una idea es capaz de hacerte poderoso una idea puede hacer de que tú seas multimillonario si no me crees puedes preguntarle a Mark Zuckerberg a Bill Gates o a Steve Hunt lo bueno de las ideas es que no hacen excepción de personas puede idealizar el pobre idealiza el rico idealiza el hombre idealiza la mujer idealizan jóvenes y niños y lo importante de todo esto o la diferencia entre todos ellos es que algunos ejecutan sus ideas y otros no pero solamente los que logran ejecutarlas son los que marcan la diferencia por eso en este segmento hoy quiero motivarte a que tú puedas materializar a que tú puedas cumplir o poder llevar a cabo toda idea que se te venga porque éstas van a hacer de ti una persona diferente todos tenemos planes todos tenemos proyectos todos tenemos objetivos por cumplir pero muchas veces no tenemos ni la más mínima idea de cómo realizarlos entonces es ahí donde podemos notar la importancia de las ideas porque las ideas son el plano estructural que nos van a hacer lograr nuestros objetivos y propósitos las ideas podríamos decir que es el manual y la guía para que usted y yo podamos iniciar y poder culminar todo aquello que nos hemos propuesto y me despido recordándote que solamente los que ejecutan las ideas hacen la diferencia así que no menosprecies las ideas que se te vienen a tu cabeza porque recuerda que a través de ellas podrán marcar esa diferencia que tanto deseas y también cumplir tus propósitos y proyectos me despido recuerda que yo soy Andes y la vida es más fácil si dios está contigo hasta la próxima